Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta interesante charla de golf que daremos y tocaremos algunos puntos importantes para que tomen como consejo o recomendaciones en su práctica deportiva. Mi nombre es Francisco Rodríguez, soy kinesiólogo de Alemana Sport y posteriormente estaré con ustedes Eduardo Fuentes, Head Coach del área de entrenamiento en Alemana Sport. Entonces vamos a compartir la presentación. Bueno, mucho que hablar en esta charla, digamos, de golf. Lo primero entender que es un deporte que está creciendo en todo el mundo, donde lo pueden practicar personas de toda edad, de toda fisionomía corporal, hombres, mujeres, mayores, jóvenes. Y se estima que la población va en un aumento de un 10% al año, lo cual es muchísimo. Y se cataloga como un deporte de baja intensidad, sin embargo, tiene una alta complejidad debido a su gesto técnico. Y bueno, se da un fenómeno no muy agradable en los deportes, que es el que genera mucha sobrecarga y sobreuso por movimientos repetitivos. Y se estima que un 40% de los deportistas aficionados, es decir, 4 de 10 personas en su vida van a tener alguna molestia o alguna lesión debido a, o atribuirle al golf. Y la gente que practica más el deporte o los más profesionales, incluso aumenta este riesgo. Y esto va a ir en base, básicamente, a el volumen de juego y a las horas de práctica. Y todo esto tiene una importancia desde las implicancias físicas, digamos, que vamos a tener en este deporte que ocupar aspectos de flexibilidad, coordinación neuromuscular, fuerza y potencia, en donde tienen que coordinarse todos los segmentos corporales. Y la verdad es que no es tan sencillo. Hay que saber coordinar, digamos, todos los segmentos del core, que es el núcleo de nuestro tronco, con las piernas, los hombros y el antebrazo y las muñecas. Y lo principal está en esto, tener una buena base corporal y postural para poder ejecutar un buen movimiento. Desde la tomada del palo al movimiento de los pies pasan muchísimas cosas. Y lo primero es, hablemos de la tomada del palo, no debe ser un agarre tan forzoso, más bien firme, pero suave, que permita un movimiento libre del palo. Después, posicionar la pelvis y cadera un poco hacia atrás, así como muestra el dibujo, generando una leve flexión de cadera, con una semiflexión de rodillas. Lo difícil de esto es que, además, hay que lograr mantener una columna lo más erguida posible o neutra en su posición. Luego, vamos a activar la zona posterior del tronco. Vamos a activar los músculos que se llaman romboides, o trapecio medio, o trapecio inferior, para poder tener una buena base estable en el cuerpo. También es importante la distancia que tomo respecto a la pelota, porque tiene que haber una línea imaginaria, que va desde la parte posterior del hombro, pasando justo por delante de la rodilla, y que llega abajo hacia el alus, o el dedo gordo del pie. Y con esto recién podemos empezar. Antiguamente se atribuía mayor importancia a la habilidad mental y la destreza, para poder llevar a cabo un golpe. Y con eso, como que se lograba, entre comillas, el éxito. Y hoy día, creo que se va un poquito más allá. Obviamente, sin dejar de lado esa habilidad y destreza, también se está trabajando mucho el aspecto físico. Y si bien hay consensos en ciertas posturas, como lo que mencioné anteriormente, no todos pueden tener los mismos grados de movimiento. Porque una persona mayor no puede tener los mismos grados de movilidad que una persona más joven. O una persona más alta, lograr los mismos grados de movilidad en la cadera, versus una persona quizá más baja. O bien una persona de contextura delgada, o una persona de contextura más gruesa. Entonces, aquí podemos ver distintas... La posición, digamos, como estándar, por así decir. Solamente decir que, por ejemplo, en el setup inicial, que el hombro derecho logre estar un poco más abajo que el izquierdo. ¿Cuánto? La verdad es que no está descrito porque, como decía, va a depender de cada persona. Pero el hombro derecho debe estar un levemente más descendido que el hombro izquierdo. Además de la semiflexión de rodillas y mantener la columna erguida. Esa línea que traza desde el hombro hacia la punta de pie también tiene que ver con la distancia que podemos darnos al palo. Cuando empieza el movimiento, lo primero que debemos hacer es llevar nuestro peso hacia la pierna derecha, generando una transferencia de carga con el brazo en extensión máxima. Además de llevar un poco la cadera hacia atrás. Importante nunca dejar de mirar la pelota cuando sigue el movimiento, porque de aquí en adelante todo va a ir en base al objetivo final, que es poder pegarle a la pelota. Al momento de llegar a hacer el downswing, vamos a empezar a hacer el traslado de la carga de peso desde la pierna derecha hacia la pierna izquierda. Vamos a aumentar un poquito la flexión. Si se fijan aquí ya hay un poco más de actividad de piernas. Lo difícil también es poder mantener que la columna siga estando en guía, siga estando en posición neutra, para el momento del golpe, generar un poquito de inclinación dorso-lumbar. Para eso es súper importante que tengamos una buena base estable y darle el golpe a la pelota. Automáticamente se genera ahí movilidad de caderas. Un concepto que es muy importante, y no solamente en los golf, sino que en muchísimos deportes, que necesitamos tener una movilidad libre en las caderas, en donde en este gesto en particular se da mucha molestia en la zona de la ingle, en la zona lumbar, por falta de movilidad, y al forzar ese movimiento puede generar un poco de dolor. Además de mantener el brazo en extensión máxima, para llegar hasta el follow-through final, que vamos a tener que seguir manteniendo en la columna de guía. Si te fijas, hay muy poca movilidad de columna, debido a la posición neutral que tiene que mantener. Y la rotación interna de caderas máxima que se puede ver. Ahora, ¿a qué se puede atribuir? Y es porque finalmente aparecen estas temidas lesiones, que es como el principal problema de todos los deportes. Y este como deporte particular que se da por movimientos repetitivos. Entonces es importante poder identificar ciertos factores de riesgo que podrían desencadenar el inicio de algún problema o alguna lesión. Lo principal acá es que si uno tiene o tuvo una lesión previa, su factor de riesgo de volver a tener una lesión es mayor. Eso es necesario que esté totalmente corregido. Otro factor de riesgo es el exceso de juego. Mientras más uno juega, más movimiento repetitivo, más sobrecarga. Otro concepto es un warm-up inadecuado. Muchos no realizan un calentamiento correspondiente o bien hacen, pero de manera inadecuada o de muy corta duración. Otro factor de riesgo son los principiantes de mayor edad debido a que probablemente hay un poco más de rigidez corporal y poca flexibilidad. El hándicap bajo y obviamente una técnica inadecuada. Hay muchos estudios, perdón, hay múltiples estudios que avalan el incorporar rutinas de fuerza y de flexibilidad mostrarían grandes beneficios, tanto para el rendimiento como para la prevención de lesiones. En este estudio en particular evaluaron la fuerza corporal con una simple plancha, plancha frontal y plancha lateral. Y la evaluaron después de un entrenamiento y se dieron cuenta que había mayor resistencia abdominal y eso se beneficiaba en relación al golpe y a la velocidad de la bola. Por lo tanto, este sugiere que la fuerza y la estabilidad del core siempre y la flexibilidad deben ser parte de un programa constante y regular. Otros estudios hablan también de la importancia del calentamiento, que no solamente es moverse un poco para lo que viene, sino que además podría ser un potencial incremento para el rendimiento y la performance del deporte y además, obviamente, que conllevaría a una reducción del riesgo de lesión. Y le dio principalmente foco a la movilidad de hombros, a la columna, a la cadera y a la flexibilidad del ejercicio. Donde los calentamientos deben ser dinámicos y no estáticos. Aquí yo les quiero mostrar algunos tips, algunos ejercicios de aspecto de movilidad, de estabilidad, para que lo tomen como también parte del calentamiento y quizás como un programa, como les decía, de un programa de entrenamiento. Vamos a tratar un poquito la flexibilidad de muñecas, de antebrazos, con esos dos movimientos que están viendo que hay en movimiento, además de flexibilizar un poquito el hombro. Entonces, automovilidad. Vamos a tomar el palo y vamos a darle movilidad y flexibilidad a los hombros, que puede ser en esa posición de pie, o bien puede ser en un gimnasio o antes de salir de la casa, hacer un poquito de movilidad de hombro en el suelo. Incluso también puede hacerlo en la pared. Estás de pie, apoyado en la pared y generas esa movilidad. Muy importante el trabajo de columna, de movilidad de columna. Este ejercicio es famoso, se llama perro gato y es impresionante los beneficios que da tener una columna móvil y flexible para lo que viene. Además, en cuanto a apoyo, podemos hacer ahí movilidad rotacional, deparando un poco el cuerpo hacia lo que viene. Trabajo de movilidad de caderas. Esto, mientras uno más lo puede hacer, mayor beneficio logramos. Flexibilidad de los vicititibiales. Esto también puede ser acostado o también de pie, con apoyo posterior en un muro. Con el palo también podemos estar de pie, en posición de una sena estocada, como para trabajar un poco la estabilidad. Y movilidad dorso-lumbar. En el suelo, podemos trabajar cadenas musculares un poco más extendidas, más globalizadas. En estocada, trabajar con el palo y hacer movilizaciones rotacionales. Y también en el plano sagital, para hacer un poco de flexión y extensión de columna, además de flexibilidad y adecuada. Hay un sinnúmero de ejercicios. Esto es solo una propuesta, para que lo puedan mantener y estén siempre con una buena movilidad y una flexibilidad. Pero también hay que trabajar la estabilidad muscular. Entonces, principalmente, los primeros son los well standard para generar un core estable, que son las planchas frontales, planchas laterales. Cada uno sabrá sus tiempos de trabajo. Pueden ser 20 segundos, 30 segundos, un minuto, los que tengan un poco más de resistencia. Y laterales, más o menos uno trabaja por la mitad de lo que trabaja en la lancha frontal. En cuatro apoyos, generar un poco de estabilidad posterior en el core, de manera dinámica. Importante también, trabajo de estabilizadores capulares. En algún momento lo mencioné, que hay que tener una buena estabilidad escapular. Puede ser de esa manera, o también de esta otra forma, en donde se genera movilidad de los brazos. Y con un elástico, trabajar un poquito el fortalecimiento muscular de la zona posterior. El trabajo de manguito rotador, que trae muchas lesiones. Y un trabajo rotacional con resistencia, que ya nos vamos asemejando un poco a lo que vamos a ir trabajando y vamos a jugar. Entonces, acá en Alemana Sport, tenemos esta, como equipo de kinesiólogos, hacemos esta evaluación biomecánica, donde vemos la postura inicial, bueno, la postura completa del swing, desde la postura inicial, el setup, pasando hacia el backswing, después el downswing, y terminando con el follow through. La idea es ver si es que tenemos, hacer un checklist de ciertas posturas, y ver si es que eso está, existe o no existe. Bueno, finalmente, la idea principal de mi charla era recalcar la importancia de lo que es un buen warm-up final, un warm-up inicial, perdón, y una buena flexibilidad final después de la práctica deportiva, además de incorporar una rutina de ejercicio para prevenir las lesiones. Recuerden que no solamente va a servir para prevenir lesiones, sino que también para mejorar el rendimiento físico. Entonces, bueno, con esto yo ahora lo dejo con Eduardo Fuentes, el head coach de nuestro centro, donde nos va a dar una interesante charla respecto al entrenamiento y algunos conceptos para tener en consideración. Bien, mi nombre es Eduardo Fuentes, soy head coach de Alemana Sport, y soy magíster en alto rendimiento. Es para nosotros, obviamente, un gusto estar con ustedes, y es muy importante lo que mencionó Francisco, y ustedes se darán cuenta cómo desde la parte clínica se asocia perfectamente al aspecto del entrenamiento y las actividades que desarrollamos día a día. En eso, sin duda, cuál es la tensión en la cual nosotros nos creamos y nos enfocamos, es para poder rendir, es que todo el mundo de alguna forma pille el cómo mejorar la potencia. Y esa potencia, cuando queremos rendir y que nos vaya mejor en el deporte y en el juego, tenemos que tener ciertas características que significan lo siguiente. Por un lado, tener una secuencia de desarrollo en el cual sea lógica, en eso nos damos cuenta que mucha gente se dedica solamente a jugar y a practicar, pero no a entrenarse para ello. Afortunadamente, hemos visto que en el golf hay más gente con preparación física específica y eso ha hecho que haya un mejor rendimiento y puedas disfrutar del juego, que es lo más importante. Para esta construcción, sin duda, si no se hacen bien las cosas, probablemente estará dependiendo de lesiones y finalmente estará haciendo lo que puede y no lo que debe. Sin duda, es lo que vemos muchos jugadores con problemas de algunas situaciones específicamente articulares, como mencionó Francisco. Un buen edificio se construye obviamente en una etapa de desarrollo y esa etapa de desarrollo de las actividades diarias nos ayuda también a poder entender cómo deben ser los movimientos correctos y eso es toda la vida. Como también dijo Francisco, importante va a ser la prevención y la prevención obviamente va a disminuir todo este bagaje de lesiones que obviamente hacen que pierda el interés o sientas que en alguna época no puedes jugar o no puedas rendir como quieres. Por eso hay una diferenciación desde el punto de vista físico que nos toca hacernos cargo y en eso acá vemos una diferenciación partidada por Bali que habla de obviamente una diferencia entre hombres y mujeres en edad cronológica de desarrollo, dónde están los piques de desarrollo en cuanto a entender también cuándo debo desarrollar aspectos de velocidad, de elasticidad, de destrezas y eso habla de un desarrollo físico, mental, cognitivo y emocional. Esto es muy importante la preparación física cuando nos hacemos cargo sobre todo de jóvenes como ven acá a partir de los 5 años hasta 20 años y más es como es fundamental tener claro cómo hacerlo y en qué etapas. En eso, sin duda, para el rendimiento el cómo nos hacemos cargo es del aspecto psicológico sabemos que es fundamental a la hora de rendir a esta instancia importante es cómo llevamos esta área parece importante asesorarse con un coaching o con un psicólogo. ¿Qué tipo de ejercicios son los fundamentales? Mostró ejercicio Francisco yo voy a mostrar otros también que complementan con personas que obviamente están en la línea un desarrollo armónico de lo que significa el rendimiento la elección más es fundamental la estrategia también es la cantidad de horas que le dedica a la carga que estás desarrollando cuántas horas juegas cuántas veces a la semana en eso, como se van dando cuenta se va produciendo este engranaje obviamente el golf es un deporte que genera emoción emoción y es el control de las emociones son sin duda fundamentales que tienen que estar alineados con la parte de la psicología el carácter finalmente y vemos que un deportista que no tiene carácter probablemente no vaya a rendir y eso es parte fundamental que nos lleva a los entrenadores a que tengamos que hacernos también cargo de tener herramientas para poder guiar y fundamentales porque a veces te va a ir bien y a veces te va a ir mal y cuando te va mal bueno, ¿qué hacemos? algunos jugadores renuncian a seguir avanzando y otros que se paran rápidamente como lo vimos alguna semana atrás y estamos pensando ya en la siguiente etapa dimos vuelta la hoja la página el medio ambiente las características del control las redes sociales lo que sucede también ambientalmente es muy diferente jugar en verano jugar en invierno jugar con viento con lluvia y eso también es importante entender y practicarlo no siempre nos va a tocar las condiciones perfectas para jugar sino que también eso se trabaja y la parte fisiológica es el control médico rutinario que también es parte de lo que hemos desarrollado en Alemania Sport y por eso es importante el desarrollo de las diferentes áreas como ven acá se complementa muy bien lo que ha hecho Francisco desde el punto de vista kinésico y lo que estoy hablando yo desde el punto de vista del entrenamiento cuando logras esta sincronización es obviamente cuando creemos que estamos bien encaminados y logramos el resultado que esperamos es importante cuando uno trabaja con un deportista plantear obviamente los objetivos y estos objetivos tienen que ser realistas tienen que ser consensuados tienen que tener un plazo obviamente porque no puedo soñar en el aire sino que ir de la mano con lo que uno plantea dentro de lo que está teniendo en cuenta la visión del jugador y como también uno lo centra en eso es importante porque obviamente nosotros desarrollamos algunos test como mostró Francisco el punto de vista biomecánico pero también son importantes la categorización del jugador hacer una evaluación que llamamos FMS donde obviamente buscamos lo que aparece al lado derecho que es la pirámide óptima y esa pirámide óptima habla de un trabajo de fundamentos de desarrollo de cualidades físicas y del aspecto técnico el área el área lógicamente nuestra asociado entre kinesiología y entrenamiento va a estar dado en la primera y la segunda etapa probablemente el kinesiólogo va a estar trabajando junto conmigo en la parte de fundamentos que le llamamos la parte básica control motor equilibrio etcétera y la parte de cualidad física en la que desarrollamos los entrenadores entrenadores físicos y la parte técnica el entrenador específico el deporte eso es lo que hace este rendimiento óptimo esto obviamente en el control de un nutricionista del psicólogo como hablaba del médico del deportólogo esto es un equipo que es interdisciplinario y multidisciplinario que sin duda lleva a que haya un buen resultado la saltabilidad o el barrio dinámico también son asociados a la calidad del movimiento y por eso de lo que mostró técnicamente Francisco es sin duda que finalmente lo que definimos es que tiene alta complejidad mediana o baja en función de las exigencias físicas que haremos cuando requiramos de aspectos de mayor rendimiento gestos como los que están acá son los que mostró Francisco en la preparación son gestos que hay que asociarlos a lo que significa la preparación la activación o calentamiento como le llamábamos antiguamente esto nos da la posibilidad de prevenir y entender hacer trabajos proprioceptivos el control del cuerpo gestos que se repiten y son transversales a todos los deportes como ven acá muchos de los que mostró él también lo hacemos en otros deportes lo que lleva obviamente a un mejor control a una mejor postura asociado a lo que significa el control del trabajo de tejido blando a la movilidad y a la activación esos son tres conceptos que siempre tenemos a cargo y obviamente son fundamentales que sean muy bien manejados preparamos nosotros hace un tiempo atrás ejercicios con nuestros profesores ahí está Pedro y obviamente cómo usamos este automasaje que es también importante sobre todo cuando estás jugando una cantidad de horas o sientes que la musculatura de alguna forma el concepto no es que la sientan apretada pero obviamente hay contracción por sobrecarga y es fundamental usar estas herramientas complementarias no esperar a que duela ni que me lesione sino que produzca estos gestos que van a aumentar la irrigación van a permitir que el toro muscular de alguna forma la relajación del músculo se logre de mejor forma lo mismo usamos estos rodillos de esponja de espuma que están bastante usados ahora y obviamente le llamamos el trabajo de liberación biofacial que tiene también que ver con todos estos gestos que ayudan a la recuperación el entrenamiento la carga es fundamental pero también la recuperación se hace tan evidente ahora como algo algo que no puedo no hacer terminado de jugar tengo que dar tiempo para estos gestos en eso aquí hay un patrón de movilidad estabilidad dinámica aceleración vemos como una secuencia lógica hasta producir un gesto de lanzamiento de rotación porque necesito fuerza y esa fuerza va a ser derivada hacia la potencia en función de la velocidad y aquí vemos unas secuencias lógicas con que entrenamos a algún deportista estos gestos obviamente son también universal y transversal a los deportes es importante que ustedes los tomen los puedan asumir dentro de su planificación estamos disponibles en Alemana Sport para darles toda la información que necesiten nuestra plataforma de clínica alemana y Alemana Sport está en estos videos lo que significa que pueden también consultar y revisar esto como va a estar grabado para también ver y preguntar estamos siempre disponibles a que lo hagan en Alemana Sport en la de esa y bueno tanto Francisco y yo pasamos muchas horas trabajando ahí el trabajo importante la fuerza cambió muchas veces veíamos que los deportistas los cargábamos con pesa libre y asumían gran carga eso ya no se usa y por eso es importante la planificación generar una progresión un trabajo continuo alternar las cargas hacer un trabajo específico por deportista y obviamente como parece al final un trabajo individual este tipo de máquinas que ven acá son las que tenemos nosotros en clínica y obviamente hacen que de alguna forma el cuerpo no se sobrecargue no dañe la articulación y pueda tener una vida más útil sobre todo lo que significa en personas adultas las conclusiones hay que hacer un trabajo un trabajo real de equipo hay que tener evidencia evidencia científica frente a lo que es la diferenciación la parte física ya no es como antes hay mucha mucha de ciencia detrás hay un trabajo muy específico y obviamente este trabajo de actores que son clínicos y obviamente hace el área de entrenamiento que es nuestro 360 en clínica alemana alemana sport hace que obviamente nos dé una seguridad en el trabajo y podamos desarrollarlo de forma más eficiente crear objetivos consensuados y realistas forman parte obviamente de lo que queremos y obviamente al saber lo que hacemos y cómo hay que hacer nos da seguridad poder lograr los objetivos eso es por mi parte voy a dejar de compartir gracias por la invitación un gusto como siempre quiero agradecerles por haberse inscrito en esta charla espero que haya estado a la altura y a lo que ustedes necesiten recuerden que acá estamos para cualquier necesidad los dejamos totalmente invitados para que vengan al centro y puedan hacerse un chequeo o generar alguna rutina de entrenamiento con el equipo de coach para así tener un mejor rendimiento y así no tener lesiones así que les quiero agradecer y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!